Hola amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video con minerales de la tierra parte 13 El dia de hoy como ya vieron aqui su nombre y en el titulo del video tambien Tenemos la calcita naranja Asi que sin mas que decir vamos a abrir para saber que es la que informacion contiene Listo A ver si pueden lograr un verlo Ya Ahora vamos a abrir este libro para saber que contiene Calcita naranja La calcita es un mineral muy común en la superficie de nuestro planeta Y se encuentra sobre todo en rocas sedimentarias y metamórficas Muchos organismos invertebrados tambien generan la calcita necesaria para construir sus caparazones La calcita es un tipo de mineral muy abundante que puede encontrarse en la mayoria de paisas del mundo Los mayores yacimientos se encuentran en los Estados Unidos, México, España, Alemania, India, Brasil y en muchos paises africanos Seguimos Mineral de la clase de los carbonatos La calcita en polvo acostumbra tener un color extremadamente blanco Por este motivo se utiliza como pigmento blanco en pinturas o como blanqueador en la industria textil Ejemplar de calcita de color miel Las famosas pirámides de Egipto y las pirámides de la cultura maya se construyeron mediante enormes bloques de piedra caliza Una gesta asombrosa que todavía sorprende a los científicos actuales A ver, a ver, wow, mucha información Existe una variedad de calcita llamada Espacio de Islandia Es que es transparente y tiene unas excelentes propiedades ópticas Durante la segunda guerra mundial se utilizó para fabricar instrumentos que permitían localizar bombarderos y aviones de combate Hoy todavía se usan algunos instrumentos ópticos como los microscopios de luz polarizada ¿Cómo se formó nuestro planeta? La Tierra y el resto de planetas del sistema solar se formaron hace 4.500 millones de años Este proceso se inició con el Big Bang La gran explosión que dio origen al multiverso hace unos 13.800 millones de años A partir de una nube de gas se formó un sol y algunos planetas Wow ¿Sabías que existen planetas más allá del sistema solar? Los científicos los denominan planetas extrasolares o exoplanetas Orbitan alrededor de otras estrellas de distintas al sol La primera confirmación de su existencia tuvo lugar en 1992 Gracias al descubrimiento de varios exoplanetas de masa terrestre Orbitando el pulsar Lich Una estrella que emite radiación muy intensa en la constelación de Virgo ¿Qué es la paleontología? La panteología es la ciencia que estudia e interpreta el pasado de la vida en la Tierra Su nombre proviene de los términos griegos palais, que significa antiguo Y logia, que significa estudio Wow ¿Quieres saber más el origen de las aves? Las aves evolucionaron a partir de los terópodos El grupo de dinosaurios al que pertenece el Tironosaurio Rex Los fósiles más antiguos que se han encontrado tienen 150 millones de años Y corresponden a pequeños dinosaurios con plumas y dientes afilados Cuando los dinosaurios se extinguieron como consecuencia de erupciones volcánicas masivas Los antepasados de nuestras aves actuales sobrevivieron Con el paso del tiempo la evolución acabó dotándoles de un pico, alas y huesos muy ligeros Hoy se conocen más de 18.000 especies de pájaros El monte Fuji Y después tenemos los ejercicios Y así es como cabe el libro Ahora vamos a abrir aquí el mineral Para saber más de cerquita y poder tocarlo Una piedra naranja Calcita naranja Y con esto seguimos creciendo Con la colección de minerales De la tierra Número 14 Este va aquí y lo pongo acá Acá se ve mejor Y bueno, seguimos con la colección amiguitos Esa está la número 20 Así que espero que les haya gustado Espero que les haya gustado también la información Espero que estén viendo todos los videos de los minerales Para las personas interesadas Y si quieren alguno en específico que les lea completo No olviden escribirlo al chat Y nos vemos en un siguiente video de los minerales Cuídense y adiós ¡Gracias!